¿Qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo gameplay de Agario otra vez. Esta vez estamos en los juegos del hambre de Agario. Sí, los que no lo sepan, hay una extensión del Google Chrome que se llama Agario Mods que te permite jugar minijuegos. Y está este de los juegos del hambre. Me pareció que era muy divertido. Como saben, en los juegos del hambre el chiste es ser el último sobreviviente. Y son 12 en la sala. Como pueden ver ahí en el número 3 dice 12 de 12 y son 15 minutos. ¡Veta la mierda! Bueno, en esta sala somos 9-12, ya son 10 de 12. El chiste es crecer y ser el último en morir. Son 15 minutos en la sala. 15 minutos más que dura la partida. En ese tiempo, no sé qué pase la verdad, si se acaba el tiempo. Nunca he sobrevivido tanto, pero... Bueno, el chiste aquí es crecer en chinga y comerse lo que pasa. Como ven ahí, estas como masas de bonus. Ya estoy en un tamaño decente. Hijo de puta, si me comes, Kai. Bueno, ya he crecido a 163. Aquí me conviene comerme estos y que me dan 100 de puntuación. Y crezco un poco más rápido. Ya con las bolitas tengo que crecer lo más rápido posible y tratar de comerme a todos. He checado una táctica que será dejar que ellos se coman entre todos. Y ya que sean pocos, mientras yo sigo creciendo, voy a empezar a pelear. Pero por mientras, huiré, huiré y trataré de crecer. Qué cabrón va a querer comerme mis cachitos. Necesito unirme un poquito para comerme a ese tipo. Ya me estoy uniendo. Bien, ahí me comí otro de los esos. Creo que está ausente, creo que está ausente. Me lo voy a chingar, me lo voy a chingar, me lo voy a chingar. Y bien, ya somos 6 en la sala. 6 en la sala y creo que ya tengo un tamaño decente. Tengo 547 de masa. Con este AgarioMobs también te muestran... Cuando juegas en modo normal te muestran el mapa, las coordenadas en las que estás, la masa que llevas, cuánto has perdido, cuánto has ganado. Entonces está muy bueno. Se llama AgarioMobs, es de extensiones, solo, exclusivo del Google Chrome, creo. Ay, coño, me están rodeando. Únete, 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 mierda, únete. Viene Kyle. Ese Awesome sí me preocupa, creo que sí me anda comiendo. Ya me estoy uniendo, ya me estoy uniendo. Ándele, cabrón. Ándele. Pinche Kyle, ven para acá. Tengo 500. Ahorita dudo que alguien me alcance a comer, pero tengo que seguir creciendo porque estos cabrones siguen creciendo, igual que yo. Me voy a comer ese, a ver si no vienen directo sobre mí los aborazados. Ok, me alejo, me alejo, me alejo, me alejo. Ya viene el pinche Kyle, desgraciado, infeliz. Creo que sí me como sus cachitos, creo que sí me como sus cachitos, sí me los como, sí me los como. Mierda, sí, 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 sí. Ándele, cabrón, ándele. Ay, ay, no mames. No quiero morir aún, no quiero morir aún. Eso no salió como esperaba. Quedamos 5 en la sala. He perdido mucha masa. Quedé en 200. Ahorita vuelvo a crecer si me como todos los cachitos. Ah, mierda, Kyle. Necesito crecer un poquito más, que se unan unos cachos y trato de comerme a Kyle. Eh, pero ya, 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 únete, únete, únete ahí. Mierda, no se une. Bueno, por mientras aprovecho que estoy separado para juntar lo más que pueda, lo más que pueda. Ya se está uniendo, se está uniendo, se está uniendo. Tengo que comerme estos. Para crecer rápido. Mierda, mierda, mierda. Bien, 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 bien. Si me alcanza a comer, si me alcanza a comer. No, mierda. Bueno, tengo masa de 400. Cada vez que me como uno de estos me dan masa de 100 extra. Seguimos 5 en la sala, ya no se han comido a nadie. Por eso cierto, todo el mundo está haciendo lo mismo. Juntando, juntando, juntando. Puto Kyle. Puto Kyle, no vengas para acá. No vengas para acá, cabrón. Ay, voy a tener que unirme porque este cabrón ahí viene a joderla. Sí, madre. Creo que esto es una pendejada que me está... Ah, no, pero ya me anillé a mi puto. Vengase, puto. Ah, culo. Quiere ser que corre ahora. Y me va a comer y va a venir el pecho. Ay, cabrón. El Ouson ya ha crecido mucho y ya somos 4 en la sala. 4 en la sala. Ay, ya veo difícil ganarle a ese tipo. Pero bueno, 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 bueno. Pinche Kyle. Quiere que ser menos putazos el Kyle. Sí, me da como. Sí, 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 mierda. Sí, sí, sí. No, otra vez. Pasó lo mismo que hace rato. Ay, que la chingada. Ok, vale madre. He bajado a 200 de más otra vez y Kyle viene por mí. A huevo que viene por mí. No me deja, no me deja el cabrón. Bueno, aquí si viene se va a pinchar el desgraciado. Pinchate pues, pendejo. A mí me valdría madre pincharme. Ándale, ándale, ándale. Sí, recupera un poquito, recupera un poquito. ¡Toma! Toma, 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 perro. He recuperado lo que era mío. Bien ahí. Bueno, ya tengo 900 de masa. El tipo la ha cagado así como la cagué hace rato yo. Sí, sí, sí. Ya estoy creciendo más, creciendo más. Ah, no me pude separar, no me pude separar. Tengo muchos cachitos. Ay, espero que no me pique. Cómetelo, 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 cómetelo. Se la comió bien ahí. Somos cuatro en la sala. Este hijo de puta de Kyle me tiene harto porque se... No, 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 no. Vete a la mierda, vete a la mierda. Bueno, aún así tengo una buena cantidad de masa. Vamos a meter un cachito. Podríamos hacer equipo, ¿sabes? Podríamos hacer equipo. Me va a querer pinchar. No, no, no. Bien, bien, bien. Que se aleje de Kyle. Tengo que subir la masa lo más que pueda mientras están lejos los demás. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Me voy a tratar de comer esas dos. A ver si no viene Kyle a joderme la vida de nuevo. Sí, 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 a la chingada. Si no arriesga, no gana. El Ouson... Ay, el Kyle creció ya de tamaño casi del... Igual que el Ouson. Todos andan comiendo esas cositas. Todos andan comiendo esas cositas. Bien. ¡Ah, la mierda! Ok, Kyle ha crecido muchísimo. Ya solo quedan tres en la sala. Yo, Kyle y el tipo de azul que va corriendo por allá. Ya veo muy difícil ganarle. La voy a tratar de pinchar ahorita si puedo. Pero ya veo muy difícil ganarle a Kyle. Cabrón desgraciado. Creció muchísimo. Uh, toma. Cómete esta. Cómétela. Cómétela toda. Y sí, sí, sí. Pártete con... Ya no me alcancé de partir. Se me ha escapado. Pero bueno, ya crecí a masa de 1790. Ay, puto, Kyle está muy grande. Bueno. Igual creo que Kyle ya está muy grande. Está atrapado. Quedan ocho minutos de la partida. Somos tres en la sala. Voy a tratar ahorita de crecer lo más que pueda. Y de pinchar a Kyle con una de estas madres. Bien, 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 bien. Necesito juntar todo lo que pueda. Todo lo que pueda. Todo lo que pueda. Todo lo que pueda. Junta, 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 junta. Únete, únete, únete. Bien, bien, bien. Se está uniendo. Se unió. Aprovecho para comer. Ah, mierda. Me separé. Creo que me voy a separar también. No, fíjense. Se las está comiendo. Bien, puto Kyle. Y ahí podría tratar de intentar comérmelo. El problema es que tengo muchos cachos chiquitos y creo que no me conviene. Seguiré comiendo. Seguiré creciendo. En cuanto me una voy a tratar de ir por Kyle. La chingada. Porque ya quedamos dos en la sala. Solamente él y yo. Hijo de puta. Están a punto de armarse los putazos. A punto de armarse los putazos y Kyle se está uniendo. Mierda, mejor me alejo. Mejor corro. Corro, 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 corro. Mierda, mierda, mierda. Corre, 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 corre. Se ha unido por completo. Se ha unido por completo. Creo que si se separa muchas veces y me anda comiendo. Espero que no lo haga. Pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya me estoy uniendo yo. Ya me estoy uniendo yo. Ya me estoy uniendo yo. Vale cabrón. ¿Quieres venir? ¿Quieres venir? Ven pues. Ven, ven, ven. Ah, putito. Creo que si me uno a todos estamos casi el mismo tamaño. No se va a poder partir él. No me voy a poder partir yo. Aquí va a ganar el que coma más de estas madres o el que pinche el otro. Eso. Bueno, tengo que seguir comiendo mientras Kyle está lejos. Tengo 2.400 de masa. Quedan 7 minutos para que se acabe la partida. Creo que sí puedo ganarle. Sí. Le puedo ganar. Le voy a ganar al cabrón. Necesito comerme todos estos más rápido que pueden. Necesito que este cacho chiquito se una. Necesito que se unan porque me está jodiendo esto. Ven, ven, ven. Corran, corran, corran. Corran, pequeños niños. Corran. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Mierda. Bueno, ya me uní por completo. Tengo 2.500. No sé cuánta masa tenga Kyle. Y la verdad no quiero rever. Así que voy a seguir comiendo de estos. Voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. Tengo 2.600 de masa. Voy a juntar unos 3.000 de masa y voy a ir por Kyle. A por Kyle. Ya lo que pase. Creo que si me cumplo todas estas. Juntaré los 3.000 de masa que busco. Y bien ahí. Sí, con esas dos. Ya tengo 3.000 de masa. Bien, me voy a empezar a unir. Y voy a ir por el cabrón de Kyle. Aunque está separando muchos cachos. Está separando muchos cachitos. Creo que sí me lo puedo andar jodiendo ahorita. Ah, no. Ya se unió el culero. Ok, necesito juntar más. Necesito juntar más. Quedan 6 minutos de la partida. Este, únete, únete, hijo de puta. Únete, únete. Mierda, mierda. Únete, únete. No se unen mis cachos y ese güey ya se unió. Me va a comer, me va a comer, me va a comer. Sí, no, maldita sea. Si se come ese cacho, Chiquito crece y me come el otro. Pero ya me estoy uniendo, ya me estoy uniendo, ya me estoy uniendo. Ven acá, hijo de puta. Tengo 3058 de masa, puto. No, si me separo no me lo como. ¿Alguna otra forma voy a tener que picarlo al cabrón? Ahí, 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 sí, sí, sí. Sube, 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 cabrón. Sube, 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 sube. No sube, no es tan estúpido como pensaba. Porque ahí está llegándole a un punto donde... Pínchate, 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 pínchate. Sí, 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 sí. Luego que sí, ya, ya chingó. ¡Tómala, tómala! No, 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 que no se separe. Que no se separe, que no se separe mierda. Si se separa, me jode. Pero tengo cuatro mil de masa. ¡No mames, no! Por favor, dime que Kyle es estúpido. Por favor. ¡A la mierda! De cuatro mil de masa he quedado en cuatrocientos. Maldigo el hijo de puta este. La he cagado. La cagué tan vilmente, tan vil y suciamente, la cagué que no lo puedo ni creer. Ay, Dios, ya tenía mucha muacita y la cagué vil y horriblemente. Quedan cuatro minutos de la partida. Lo único que me quedaría sería, este, cobardemente buscar un, que no me maten. Pero, yo creo que tengo oportunidad. Si lo vuelvo a pinchar, me como dos cachitos y no la cago, creo que tengo oportunidad aún. Necesito unirme y comerme estos. Bueno, una ence ya, hijos de puta. Ya se están uniendo bien, bien, bien. Ya, me alcanzo a comer ese bien. Me alcanzo a comer ese bien. Ok, sí me alcanzo a comer ese bien, bien, bien. Ya he subido a 700 rápidamente. Ok, sí me alcanzo a comer este. Creo que si me meto a la esquinita se van a huir mis bolitas. Ah, no, no se unen. No me dejan pasar estos inútiles y necesito comerme ese. Cometelo. Cometelo. Bien, me lo he comido. Ven para acá ya, pinche Kai. Suelmen los putas. Estoy en la esquinita. Tienes ventaja, Kai. Tienes ventaja. Ay, a la mierda. Ok, me he separado mucho. Tengo 900 de masas. Calculo que Kai la debe tener como 6 mil. Desgraciado. En realidad sí ya se parte y se parte un chingo de veces. En realidad sí me va a comer. No sé por qué no lo ha hecho, pero bueno. Siento que aquí tengo ventajas y lo esquino. Ok, necesito que venga. Acércate, acércate, mamón. Acércate. Eso. Acércate, acércate, acércate. Te va a gustar, te va a gustar. Ok, estoy muerto. Estoy muerto, estoy muerto. Me separo, me separo, me separo, me separo. Corro, 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 corro. Ya no sé qué hacer. Quedan dos minutos. Tengo miedo. No sé qué pueda hacer contra este cabrón. Está muy grande. Lo tenía, lo tenía. La chingada madre. Y pues bueno, 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 quedó un minuto. Creo que por lo menos puedo tratar de sobrevivir ese minuto y a ver qué pasa. Pero. Ay, mierda. No, Kailis, no seas hijo de puta. Aléjate de mí. Tengo que tratar de correr. Correr, no me queda otra más que correr. Puedo pincharlo ahí. Ok, lo he pinchado un poquito. Ya, sepárate y cómeme, cabrón. Puta madre. Bueno, pero por lo menos ya tienen la dinámica. Estos son los juegos del hambre de Acario. Está muy divertido. Deberían de tratar de jugarlo. La extensión, como más herramientas, extensiones, se llama Agarios Motos. Es esta y es la que tiene muchos minijuegos del Agario y toda la casa. La extensión, como más herramientas, extensiones, se llama Agarios Motos. Agarios Motos. Gracias.